El desarrollo industrial ha generado en Chile consecuencias positivas y a su vez externalidades negativas. Huasco, como polo industrial, es un ejemplo de ello. Con el desafío de lograr la sustentabilidad que exige equilibrar crecimiento económico, protección ambiental y equidad social, el Ministerio del Medio Ambiente asume la tarea de elaborar un programa para recuperar ambientalmente el territorio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El programa se construyó de cara a la ciudadanía y con la más amplia participación de la comunidad, las empresas y el Estado, constituyendo así el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social, CRAS, pilar fundamental de este proceso. Este consejo elaboró el Programa para la Recuperación Ambiental y Social, PRAS, a través de sesiones, comisiones de trabajo y talleres ampliados. Se identificaron los principales problemas en base a nueve componentes. Se establecieron objetivos, propuestas de solución y mecanismos de seguimiento que aseguren su cumplimiento. Este programa se puso a disposición de toda la ciudadanía, a través de un amplio proceso de consulta pública que permitió recoger diversos aportes y observaciones de los habitantes de este territorio. Así nació un programa definitivo construido entre todos. Esta será nuestra Carta de Navegación. Las medidas del PRAS se implementarán con el compromiso e inversión del Estado y de las empresas, a través de sus diversos instrumentos y herramientas. La ciudadanía jugará un papel trascendental en la implementación de los diversos proyectos y del seguimiento del programa, a través del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Huasco. Infórmate, participa e involúcrate. Con el PRAS, juntos recuperaremos Huasco.